Acá voy camino a la bicicleta, camino a la resistencia, a dejar productos en bicicleta aprovechando de hacer un poco de deporte y de tomar estas capturas durante este día, que fue un día, una mañana lluviosa por eso ando con ropa de lluvia, pero justo en el momento de salir salió el sol así es que ahí vamos a ver cómo está el asunto hacer que de aquí por la costanera, rumbo a la resistencia y después quizá rumbo a Mr. Green y hacer una u otra actividad en diligencias que se le llaman en el centro vamos vamos aquí nos desviamos de la costanera rumbo al Fogelístico y vamos a pasar por fuera de algunas tiendas para hablar de ellas y trabajar un poquitito nos hemos agarrado bastante esta cosa mientras vamos arribando prácticamente a la resistencia que es un local que queda aquí a la vuelta esperemos que no esté tranquilo que haya un espacio para hacer la grabación que no se espalte ah, que va en la otra esquina vamos en zona de peatones, pero no importa con cuidadito con cuidadito no molestamos nada y aquí llegamos a la resistencia ojalá que quede bien que no haya tanta gente ee 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 buscaré la mascarilla y I y y y y y y y i Aquí en este local trabajan con hartos emprendedores locales Calafate, que los conocí en la fera el otro día, Terranut, hay este y Terranut igual ahí, esperando. Esas partes no van a salir, permiso. Estoy grabando aquí, si es que algo va a salir, algo va a salir aquí en este video. Esa stevia. ¿Así que te ha ido bien con la stevia? Vamos buscando. Le dice bonita. Toma Cristian, aquí están las 40 barras. Hay que tener paciencia. Aquí está la stevia que ando sacándole fotos y ahí están los 30 productos en total. ¿Todo bien? Oye, ¿cómo está la cosa? ¿Bien, hermano? ¿Sí? Sí. Buenas, mira las botellas, llenas de botellas. Mermeladas. Alejandro Ramones. Y se remone al tiro, eso es bueno, ¿eh? ¿Estáis trabajando con tu ayudante, entonces? Uy, se me va a ganar un aceite de coco. ¿Ah? ¿Se te está acabando? No, el primero que venden. ¿Tú venís? O sea, las mantequillas nuevas. Las nuevas pronto, pronto. Todo es pronto aquí. ¿Pero en serio te las vayas a sacar? Otra yo creo. Sí, unas de castaña capú. Bueno, no lo voy a hacer. Sí, sí está bien. Si, pues se las venden. Si, igual se las venden. Si, es verdad. Igual se venden. Oye, Gritta, ¿puedes seguir la ruta entonces? ¿Ya? ¿Ya? Ya, nos vemos. Chao, Gritta. Nos vemos. Que les vaya bien. Buenas ventas. Una vez entregado el pedido de la resistencia, nos vamos con el Forza Vacía a seguir haciendo unas vueltas por la ciudad. de Valdivia. Encerradito en Valdivia, el trazo humano. Aquí en la esquina hay otro local que nosotros distribuimos que se llama Mr. Green. Y está dentro de esa galería, de esa casona bien bonita que hay ahí, en la esquina. Donde está esa mampara de color blanco. Y esta pizarrita. Vamos a ver. Vamos a ir a comprar un producto. Y después me... Este es otro local de Valdivia donde distribuimos nuestros productos. Se llama Mr. Green. Y la especialidad... Bueno, vende cosas. Permiso. Permiso, quiero entrar. Hola. Vengo a grabar un poquito del set. Ya, permiso. Y entonces, aquí hay varios productos que nosotros comercializamos. Como contaba, bueno, este es el... Los snacks de montaña. Y... La especialidad de este local, como decía, es atender o proveer de productos veganos y libres de gluten. La mayor cantidad de cosas que hay acá son... Tienen esas características. Esas empanadas tienen, por ejemplo, chuclo, champiñón, queso y albahaca. Y son de elaboración propia. Al igual que los juguitos Mr. Green que se encuentran acá en este local. También tenemos nuestros productos. Nuestras granolas acá. Compartiendo vitrinas con granolas de... También de elaboración nacional, en todo caso. Y bueno, los invito a que pasen a este... Hoy hay una bota, permiso. Los invito a que pasen a este local porque está bien bonito y puede fomentar el comercio local. Acá luego de haber hecho las... Las entregas y las visitas a los... A los distintos clientes. Vamos rumbo a... A la casa de un colega. Y profesor de la U. A la casa de Joel a buscar una membrana. Que se llama Scooby. Tengo que pasar aquí adelante. Que se llama Scooby. 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 Que es una... Asociación simbiótica... De cinco microorganismos. Los cuales... Fermentan... El té. Sigue el taco. Sigue el taco de... Si, el taco. Es el taco. Si. Si. El taco. Aquí entramos a la ciclovía de calle Simpsons con dirección hacia Circunvalación Sur. Así es que seguimos avanzando, avanzando, avanzando en la ruta, mostrando Valdivia. Están haciendo una remodelación o reestructuración o mantenimiento de estos bloques. Y acá está el servicio de urgencias del hospital. Acá hay otro local que se llama Natural Ice, donde están también nuestras mantequillas de maní. Ya, seguimos la ruta por fuera del Windsor. Ah, se hace Circunvalación. Esto se empieza a poner bonito, hartos digueños botados. Ahí está la camioneta del Coregon. Bueno, mira, la gracia de Valdivia. Humedales por doquier. Cuidado, casi, casi, nos pilla la vuelta. Y yo en realidad, por el lado de él. Así es que hubiese tenido toda, 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 toda la culpada. Valdivia, ¿dónde Valdivia hay esto? Es todo medallia en pleno. En plena ciudad. Spinning. Aquí llegamos. Lleguión del Juel. Está cerrado. Están sacando una membrana de Scooby. Para ponerlo a fermentar. Qué práctica. Ya voy a buscar el... Espera, no sé si está... Echemosla aquí, ¿no? Ya. ¿Cómo es eso? Demordé. Ahí está. Y listo. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora, eh? Este es el cupado de azúcar negro. ¿Ya? Esperar que baje la temperatura. Y sobre él, dejar el escudillo. ¿Cuánta azúcar hay que ponerle? Eh... Bueno, eso es más al gusto porque es igual que todas las bebidas de este tipo. Depende. De fermentación. Ya. La segunda, ahí tú lo saborizas. Y le puedes poner incluso más azúcar. Ahora, un poco... Con un poquitito basta. Un poquitito basta. Una cucharada por litro. Dos cucharadas por litro, supongo. Un poquito más. Eh... Ligeramente lo peso. Como 10 gramos por litro. Ya. Como unos 10 gramos por litro. Al 1% entonces. Y ahora con la admisión cumplida del... Del trayecto en bicicleta del día de hoy. Voy a despedir el video. Oh, mira, hay una... Abraza. Voy a despedir el video con un piquecito. Llegar a preparar el taller de ciencias. Que es en un ratito más. Así es que nos comunicamos. Chavela. Soñaruro. Aprecios. Un a un x-box. Soñaruro. En el que está comprendida del día de hoy. Sin inexactivo.